qué onda gente cómo están yo soy el ático y estamos aquí en una vídeo reacción más hoy vamos a reaccionar a una compilación de memes que se llaman dank memes de un canal que se llama comedy heart es un canal en inglés es un canal muy bueno que se especializa en memes y todos esos menesteres me místicos de los youtubers del mundo mundial y vamos a ver qué tal está vamos a ver qué tal nos hace reír y qué tal nos hace botar la carcajada espero que ustedes también se diviertan y yo también porque hoy ha sido un día bastante de miércoles y quiero tener algunas risas vayamos allá ok ya no es su novia oh hold up hold up hold up she's actually we're engaged now she's my fiance it's she's no longer my girlfriend she's my fiance what the hell mike I am so sorry damn son there is okay no se mojo madre jajajaja ay qué bueno madre que aventaron ah ok oh diablos esa también me dolió ah canijo se va a dar vuelta para allá qué onda con su pastel que es una olla están levantando un camión una grúa no aguantaron los cables y está muy pesada adiós grúa ok tiene otro segundo canal ok escribe con el de esas revés oh hey there nice to meet you oh firm handshake very nice good 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 oh my god oh my god oh my god oh no jajaja 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 que es un elevador si se me esta metiendo el en un buen lugar ah si la vamos a detener con el pie eh señorita se le pone freno de mano a esas mujeres haciendo sus tonterías en el baño, los hombres también, así es que estamos parejos señorita se le va a salir el niño así está el niño por dentro wow creo que sí se congenia que es una una buena manera ponerse el cono he's the goat ese señor no está dormido, está muerto se volvió a dormir, le valió tres kilos de chorizo ok, buen método para que no salga con el vidrio de ese lado tómala también como se lo cortó el móvil en una bicicleta creo que se le pasó de pimienta recordando los vocales sin una bicicleta y mi chico intentó subirme ahhh quedó ritmo un pequeño tornado en el mar, se ve bien chill lo están viendo desde un avión qué le pasó señorita guau qué valor ¿ustedes tomarían en ese bar? ¿ustedes tomarían en ese bar? ¡¿saltos de ahí?! ¿estás de ahí? ¡saltos de ahí no te vas a congelar! ah , os sonrido, así.... de ahí ya ahhh ¿Qué? Es un gato que trae una víbora. Se metió por la ventana. ¡Qué buen guamazo! Hay que no romper el parabrisas. ¡Oh, yo quiero ir a un espacio! ¿Le dan cosquillas? Pena, no puede ser f***. ¡Solo tenías que hacer un trabajo! ¡Ay! ¡Qué buen guamazo! ¡Mucho peso! ¡Ah, tiene! ¡Ah, tiene! ¡Ah, tiene! pero esa agua en el chavo y teo nada de caña voy a yank jajajajajajaja van a tirando todo ahmere Un guamazo Adiós, fotadora Buena flexibilidad Que tiene la señorita Ese es un buen pastel de cumpleaños No me digan que no ¿En serio? ¿Qué esperabas? Es de a ti, ¿no? Se llevó un premio Espero Y le pagaron la publicidad ¿Quién guarda papas a la francesa en una bolsa? Que aparte se les perdió en un bar ¿Puedenarte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lleva a gente Ok, ya se llegó la compilación De videos Como saben, el canal se llama Comedy Heart Ya saben que el link original del video se los dejo aquí en la caja Desde descripción, para que vayan y se suscriban Le den like y los sigan Si es que gustan, verdad Señores, espero que el video de hoy les haya gustado Estuvo gracioso, tuvo algunos memes interesantes A mí me gustó Algunos me hicieron reír bastante Algunos cuantos Señores, si les gustó el video Regalenme un like, suscríbanse, activen la campanita Si no están suscritos Y activen la campanita para que YouTube les avise Cada que subimos nuevo video Sigan en mis redes sociales, en Twitter, en TikTok y en Instagram Acá arriba están como me encuentran en los lugares Y aquí en la caja de descripción del video les dejo también los enlaces Para que me sigan por aquellos Caminos de Dios, verdad Y como siempre les digo Yo soy El Ático Y los veo el día de mañana En el ciberespacio Bye